Atención, las palabras que van a escuchar a continuación pueden herir su sensibilidad. Si tienen niños, manténgalos alejados del televisor u ordenador en su defecto. Y lo último y más difícil, intenten mantener la paciencia. Con 28 años que digan que ya vengo a retirarme, la verdad que es una locura, sinceramente. Estas palabras de José Antonio Reyes en su presentación no paran de retumbar en la cabeza de todos los edillistas. ¡Me lo pido también! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Es una locura, sinceramente! La razón la volvió a demostrar el propio Reyes el pasado viernes frente al Celta. El Utrerano volvió a realizar un encuentro pésimo y su actitud, su compromiso y su motivación volvieron a quedar retratadas en los minutos que dispuso. Pero bueno, tenía que ser mejor y ganar. Y a pesar de que sus compañeros continúan defendiéndolo... Está metido con nosotros, ayudándonos. Ya te digo, tiene una calidad increíble que conocemos. La paciencia del club con el Utrerano comienza a ser escasa. Creo que le daremos de alta el 19 de agosto y que corra. Reyes tiene toda una temporada por delante para demostrar... Con 20 años el año que digan que ya vengo a retirarme la verdad que es una locura. Que esto que dice es verdad. Pero claro, para eso tiene que querer volver a ser el que fue.